¿Qué espero encontrarme en la obra? Un buen guión, una buena dirección y pasarlo muy bien, que es lo importante. ¿Qué tal? Y sorprenderme. Bueno, espero ver algo que me mueva, que me emocione, que me sacude la brisa de la gente. Espero encontrarme diversión, risas, humor. Espero hablar este fenómeno como es Sara, que me haría mucho seguro. Pues esto también. Mira, sé lo que no voy a ver, o lo que no voy a sentir, que es aburrimiento. En esta obra yo creo que espero contar con él, porque ahí el reparto, sobre todo, mucho humor, mucho arte. Y yo creo que algunos sorpresían, porque me han dicho que es entre comedia, cosas de pareja, algún enredo, seguro que algo es lo que me siento identificado. Eso es algo bueno. Pues conociendo a Sara. Y la verdad es que cada vez que me he hablado de Sara, nunca se lo quejaba. Llevaste hasta tu habitación. Me he encontrado con todo lo que esperaba, pero multiplicado por mil. O sea, Sampo, orgullosa de tener una amiga así. Soy feliz. Y eso lo puedo decir. Y antes, Sara Sider. Mira, Mary, me gusta divertir el salón. Y le doy la enhorabuena a ser a Zootek Magnífica. Y los chicos están estupendos. Me he cantado. Maravillosa. ¿Qué te voy a decir? Que se vengan a verlo. Te elegiría otra vez. Divertidísima. Están geniales las chicas. Los chicos. Dirigido. Texto maravilloso, de verdad. Queré herreros un buen rato. Venieros. Te elegiría otra vez. What the fuck? Aunque la vida saltara sin red, yo te elegiría otra vez.